¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Miren nomás. ¿Cómo la ven? 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 Estamos para subir al Puerto San Luis, quedamos aquí atrapados. ¿Cómo la ven? 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 No se ve. ¿Cómo la ven? 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 Buenos días amigos Bueno, pues así se encuentra El mamalón Ah, está haciendo frío Todo congelado Estamos aquí En la carretera del puerto El puerto San Luis ¿Cómo la ven? Ahorita me voy a poner a descongelar El sistema del aire Porque están amarrados los frenos Ahí viene la máquina Nomás me rombo toda la nieve Y está Nevando, ¿eh? Ah Ven y participa y se parte de nuestra familia Suscríbete ya a través de Facebook Slash Shazan The Truck Shazan The Master of The Truck